Hola, yo soy Quindy, soy enfermera, bailarina y coreógrafa de AfroBeats y también coordinadora de la comunidad negra africana y afrodescendiente en España en la sección de Euskadi, además de ser la coordinadora de Afrocolectiva en Europa. También soy fundadora de un proyecto, AfroSession, que nace en la necesidad de poner de nuevo en el centro los bailes de distintos países de África, junto con sus historias y sus culturas que son merecedoras de respeto. Y bueno, voy a empezar respondiendo a la pregunta qué significa la danza para mí, porque empecé profesionalizándome por la danza, ¿no? Y es importante recalcar que yo mi posición, desde donde parto, es de una posición de una persona que es africana, pero que ha nacido y ha crecido en la diáspora. Soy una mujer nigeriana y he crecido en contexto nigeriano, ¿no? Entonces, durante toda mi vida he estado viendo y he estado también viviendo la cultura de, más específicamente del pueblo yorobá, pero de muchos también países de África, sobre todo de Nigeria y de muchos pueblos de Nigeria, en mi casa. En mi casa y en los espacios que habitaba tanto yo como mi familia, ¿no? Y para mí el baile supone una herramienta que me permite utilizar a mí, mi cuerpo como un instrumento para expresar no solo lo que quiere expresar el baile en sí, sino también un mensaje que llevan lanzando mis ancestras desde hace mucho tiempo, un mensaje que también se construye desde la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y también como un mensaje de espiritualidad pura y dura, porque al final también las danzas, los bailes, sobre todo del oeste de África, tienen un componente espiritual muy fuerte, que además me permiten a mí desde la diáspora conectar de nuevo con mis raíces y de alguna manera sentir de nuevo que me abraza la cultura que me ha visto crecer, ¿no? Y en ese sentido, pues en Afrocesión también incido mucho en que, bueno, vemos cómo se ha comercializado, se está comercializando los Afrobeats, se están viralizando, ¿no? Hay bailes en TikTok y en todas partes y merece un respeto, ¿no? Merece que no se comercialice desde un mensaje vacío de que solo folclore, sino desde un respeto a la cultura y a las personas que sustentan la cultura en el contexto en el que crecemos y vivimos. Soy muy partidaria de que no te puede gustar la cultura sin que te gusten las personas, porque son las personas que han sustentado esas culturas, sobre todo si son personas originales de pueblos que han sido históricamente silenciados y han sido históricamente masacrados, ¿no? Son esas personas las que han hecho esa resistencia y ese esfuerzo detrás de la cultura hasta el punto en el que tú la puedes consumir, la puedes ver, la puedes tocar, la puedes oír, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos un agradecimiento bastante grande a todas estas personas y además a las que las hacen funcionar, ¿no? A las obreras culturales que todavía las hacen funcionar a día de hoy. Y las personas blancas, más en específico, no pueden consumir la cultura sin asumir que tienen que respetarla. No pueden asumir culturas en plural, sobre todo africanas, no pueden consumir culturas africanas sin respetar que tienen un bagaje histórico muy, muy profundo y que tienen en frente de sus narices elementos culturales que conforman maneras de vivir y quehaceres. En ese sentido, estoy súper agradecida por formar parte de este proyecto y pues nada, esta es mi presentación.